Atención, chicas, porque parece que se nos hizo realidad el deseo. Acá está el doctor Augusto Galantes del Centro de Ojos, el doctor Lódolo, que ha venido con el sobre que estábamos esperando. ¿Y los nombres? ¿Figuran todos? Con la invitación, dice Cristian Bello, equipo, nunca es tarde. Atención, parece que es el momento. ¿Cuándo? Así agendamos. En el Centro de Ojos, el doctor Lódolo tiene el agrado de invitar a usted al cóctel que se celebrará. Bueno, ya quedamos en cóctel, ya empezamos a sábado. Ya achicamos la cosa. Pero confiemos que va a ser un cóctel. No seas criticón. El día miércoles 4 de septiembre, día de la secretaria, aniversario de los 25 años de que el doctor se recibió, el doctor Lódolo. Y aniversario, ¿cuántos años de la inauguración del centro? Desde el 2005, creo. O sea, 14. El día 4 de septiembre, de 19 a 20. ¡No! ¡No! Es la disponibilidad. No podemos ir porque estamos acá. ¡No! Sí, nos quedamos hasta más tarde. A propósito lo hicieron para que nos vayamos. En San Benito, no llegamos nunca. Vamos a llegar pasado mañana. No se hace el programa ese día. Es para que hagamos desayar el programa todos juntos. ¿Pero qué vamos a hacer desayar con qué? Más vale que traigan unos sanguchitos. Aparte con un vino encima, no sé cómo trae el cronograma. De 19 a 20. De 19 a 20. Puede ser 8. Un día extensivo. Nos podemos quedar. Bueno, sí, vamos. Vamos igual. 8 y cuarto estamos ahí, Doc. Yo llego a las 10. Espérenme. Yo sin que seguir. Vamos a tener que rever esto. Doctor, ¿qué me puede estar causando algunos problemas de sensibilidad a la luz del sol? Me está pasando últimamente y me preocupa. Bueno, sería bueno saber si estas molestias a la luz son, es en agudo, o sea, de hace 2, 3, 4, 5 días o meses. En caso de ser días, porque eso nos hace encarar la cosa de manera distinta. Y en caso de ser algo agudo, hay algunas alteraciones que generan fotofobia o molestias a la luz. Un cuerpo extraño en la córnea, una queratitis, una inflamación intracular, una uveitis. Cuando esto es algo más crónico, es probable, y dependiendo de la edad también, las cataratas suelen hacer que haya problemas con molestias a la luz. Puede ser una alerta de algo, entonces. Sí, siempre es bueno que consulte. Doctor, de lejos y de cerca veo perfecto, pero si hay algo a media distancia, veo borroso. ¿Qué puede ser? ¿Será que debo usar anteojos o es puro cansancio? Elvira, creo que dice, o Elena. Bueno, también sería importante saber la edad delvira. Porque la dificultad para ver de cerca comienza a partir de los 40. Sin embargo, ella dice que ve bien de cerca, así que intuyo que es una persona joven. ¿Es cuando uno empieza a ser así? Exactamente. ¿Eso qué es? Eso se llama presbicia. Todas las personas tenemos en el ojo lo que se llama el músculo de la acomodación, que a medida que pasan los años, como todos los músculos, se empieza a quedar sin fuerza y empieza a acostar a enfocar. El músculo, cuando queremos ver algo de cerca, hace fuerza y enfoca. ¿Eso le pasa a todo el mundo? A todo el mundo. Dependiendo si tienen un poco de miopía, lo cual te ayuda a ver de cerca, en vez de pasar a los 40, les pasa a los 45, 47. Por el contrario, si tienen hipermetropía, que es lo contrario, suelen tener presbicia a edades más tempranas o una presbicia precoz, 38, 39 o 40 años, ya les está molestando. Porque hay gente que ve bien así de lejos, pero de repente para ver bien de cerca tiene que alejarse. Es un clásico la gente leyendo el diario, cuando se leían los diarios, así de lejos. Totalmente. Eso es la presbicia. Es la dificultad para ver de cerca. En el caso de la pregunta en cuestión, sería raro que una persona vea bien de cerca y le cueste la distancia intermedia debido a la presbicia. Por eso intuyo que es una persona joven, porque ve bien de lejos y de cerca. Entonces, lo más probable es que sea cansancio visual. Al estar mucho en la compu o eso, genera mucho cansancio, ardor u astenopía. ¿Qué es astenopía? La astenopía es el cansancio visual. Doctor, ¿y la presbicia cómo se soluciona? ¿Con anteojos? La presbicia, sí, hay opciones. Siempre hay opciones. Hay que ver bien la edad del paciente, pero opción uno, anteojos. Hay cirugías para dejar de usar lentes de cerca, con el eczemer láser puede ser una opción. Cuando ya son de 50 años, 55 para arriba, ya hablamos de lentes intraoculares, multifocales, como opción para solucionar la presbicia. Bien. Y la última dice, ¿los lentes antirreflejo para computadora, ¿son buenos o es preferible no usar nada? Pregunta Andrea. Bueno, como siempre, los lentes antirreflejos, justamente el nombre lo dice, frena un poco los rayos de la luz y te puede hacer estar más cómodo, pero no es que usar ese anteojo antirreflejos te va a sacar las astenopías si trabajás con la computadora 6, 7, 8 horas por día. Eso creo que ya lo hablamos alguna vez en algunos de los videos que subimos a la página. Porque mucha gente cree que necesita aumento o necesita graduación porque se le cansa la vista y simplemente es el hecho de fijar mucho la vista en lo que hacemos, generalmente computadora, hace que bajemos la frecuencia de parpadeo a más de un 50%. Entonces el ojo se reseca, empieza a arder y empieza a doler. Opciones para esto, una lágrima lubricante. La otra es la famosa regla 20-20-20, que después de 20, quiere decir, esto quiere decir, después de 20 minutos de trabajo, mirar un objeto que esté a más de 20 pies de distancia, a una distancia lejos, durante unos 20 segundos. Esto hace que vos dejes de concentrarte en la pantalla y al mirar algo a lo lejos, el organismo solo empieza a parpadear. Está bien, está bueno eso, en 20-20-20, y tenlo en cuenta. La famosa regla 20-20-20. Gracias, doctor. Seguimos ya en la próxima y a ver si puede rever este temita del horario. Ahora lo veo, quédate tranquilo. Esa es 19-21, así que... Y guarde uno de los anguchitos aparte para nosotros. Por supuesto. ¿Llegarás tarde? Como mínimo, los anguchitos, los paños. No, no tomamos nada. Comemos y comemos de todo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos ahí. Les recordamos que...